¿Qué puede hacer esto? Maravilloso Ahí está Perfecto Tiene que entender que los niños Están para molestar Y usted para impedirse Y ese es el juego del azul Así también hicieron lo mismo Yo cuando era pequeño Allá En la iglesia, allá en Guatemala No me dejaban entrar Así de malo era Me decía, los niños de la calle No pueden entrar aquí Tenía una lengua así muy de francés No hablaba francés Y alemán a la misma vez Y a los maestros No los aguantaba Aquí estoy todavía Después de estos años No se me ha olvidado las historias que me contaban El amor que me dieron nuestros maestros Aunque los trataba mal Aquí estoy Por eso es que nada es por gusto Cuando uno ama a amados Su amor a usted no es por gusto Siempre llega a algo Siempre usted llega a regar Esa semilla En las almas de las personas Así que nunca pida perdón Por amar a alguien Nunca pida perdón Por ser compasivo Y ser misericordioso Al contrario Agradezca al Eterno Que usted tiene el Espíritu El Rúa El Eterno De llevar a cabo esto Porque ese es el camino de la verdad Porque el amor Todo lo vencen Todo lo toleran Dice que el amor cubre Multitud de pecados Yo le agradezco A los servidores Que hablan Entonces que la gente Que sirve Sin amor Se me quema Se molestan Y se van A los que lo hacen con amor Nada es por gusto Que haya uno Con uno que Que entienda la Torah Y ahora hicimos nosotros Que hay muchos Que hemos entendido Porque nos han tolerado Y nos han aguantado Si o no Yo he estado En una congregación O donde me he invitado A Shabbat Y tienen a camarones Y yo he tenido que tolerar Y decir Miren Esta es la forma de hacerlo Esta es la forma de hacerlo ¿Por qué? Porque se trata de eso Se trata de De comprender A las personas Para alcanzar la Torah Bueno Así entonces Vamos A A platicar Vamos a abrir nuestra Torah Al capítulo 15 Del libro de Gilel El libro de Lucas Capítulo 15 Estamos hablando Sobre El alma Y como el alma Trabaja Y la importancia Del balance Del alma Vamos Hablarlo Hoy Usando una parábola De Machia En esto So la idea Y agradecemos A los hermanos El hermano Que nos hizo De esta plataforma Mi sueño Va a ser Que me haga Unas Cinco ¿Verdad? Así que ya Tener trabajo Porque así Pongo a todos Arriba Para que todos Y quiero Poner que tenga Así para Como tubos Para poner luz Así es más oscuro Acá y más claro Acá Como debe ser Así es la Así lo enseña So Poco a poco Amado Tiene que tener Misión Tiene que tener Empresa Es ahí Siempre El deseo De superar Las cosas Y mejorar Las cosas Como latinos Nos han enseñado Que con una C Es más que suficiente Es mentira Con una C Compra una casa De C Un carro De C Una mujer De C Pero si agarra A Agarra un carro De A Una casa De A Una mujer De A Esa es la vida Nunca nos han enseñado Así a nosotros A nosotros Nos han dicho No con Con lo que tiene Ahí está más que suficiente Mentira Cuando usted Viva así Está en pecado Porque el Eterno Nos ha llamado A siempre Estar en plenitud Estábamos leyendo Con mi hijo Una de las Una de las Familias más ricas De la tierra La mitad De dinero De la tierra De la tierra De esta familia Venimos a escudriñar Con él Quien era esta familia Familia judía Que tiene la mitad Del dinero de la tierra Los ocho bancos Mundiales Judíos Porque la Torah Es clara Y no debe ser Bueno o mal Porque eso no se trata aquí Sino que la Torah dice Nunca serás cola Serás siempre cabeza Cuando nosotros Entendamos eso Que no estamos aquí Para hacer cola En la cabeza Aprenderíamos la vida Y viviríamos mucho mejor Que pudiéramos dar Mucho más Y tuviéramos Mucho mejores experiencias En vez de ir Solamente a Santana Para llegar a visitar Podemos ir a París Pero eso es El deseo Del ser Dentro de nosotros Permitirle ser Si permitimos Que el ser sea Nosotros podemos Llegar A mucho Pero La mediocresía Que existe En nosotros El miedo Del éxito Cuando venimos De este país Usted le pregunta Bueno no sé Cómo será ahora Pero cuando estaba Ya en Guate Y preguntaba ¿Y usted qué hacer allá? Ah voy a limpiar Usted Limpiar A ganarme El dólar justo No hay nada Malo con limpiar Al final yo comí De eso Mi madre limpió Con muchos años No estoy hablando De limpiar Sea malo Pero es mejor Que limpia Con su propia compañía Si usted sea El dueño De la compañía Hay que limpiar Órale Está bueno Porque entonces Usted está en mano No es tanto el trabajo Que se hace Sino Que usted sea El que Este siempre En control De su vida Esa es la Torah Esa es la enseñanza De las buenas nuevas Y a Shua Les dijo a sus discípulos Yo os he dado Espíritu De dominio propio Eso de que yo no puedo Es que yo no sé Es que a mí me hicieron Usted no es de Yashua Porque los de Yashua Tienen espíritu De dominio propio Y hacen lo que quieren Están tan tristes Hoy Los dijeron tan calladitos No les he pedido Todavía nada Ok Vamos a hablar Del alma Vamos a hablar Del alma Y el balance Del alma Eso vea Eso dijimos Que Los patrones Del eterno Siempre son Iguales En el libro hebreo Dice Él no hace nada Sin patrones Cuando el eterno Le dijo a Moshe Quiero que me hagas un Mishkan O un tabernáculo Como se dice En griego Mishkan Quiero que lo hagas De acuerdo A los patrones Que yo te voy a dar Porque ahí está La clave De todo esto Siempre hemos visto Los matamientos Los misbots Como cargosos Porque estamos pensando De las reglas judiciales Que nos pone El gobierno Nos pone El Estado Nos ponen Los maestros Y nosotros Somos Criaturas rebeldes Porque Porque queremos Hacer Lo nuestro Pero usted le dice En 65 En el freeway Usted va a 90 Y cuando lo para El policía Dice que usted Viene al policía ¿Por qué me paraste? Ibas a 90 Sí, pero todos iban también ¿O no es la respuesta Que hacemos? Pero esa no es la pregunta En el 65 Y nos Y a veces No entendemos por qué Hay reglas Que uno no entiende Por qué están ahí La Torah Es Es un conjunto De misbots De mandamientos O de llamamientos Para que usted Este completo No es para hacerlo bueno No es para Para quitarle cosas Porque la religión Es lo que hace Hay gente Que llega ahora Que estoy enseñando En otras congregaciones Ya conmigo Me dice Mire Rabino Me dice ¿Y ustedes Cómo le hacen Con la ley? Tan dura Que es Dura Dura Que no ¿Qué mandamiento Es duro? ¿Qué de los mandamientos Son duros? Y se me quedó Viendo Es que no lo sé Entonces ¿Cómo me dices Que es pesado? ¿Sabe qué es pesado? Que me digan Cómo me vista Que me digan Cómo me peina No me puedo peinar Pero lo que se peina Que si me pongo Me pongo joyas O me pongo joyas Si me pongo Entre labios O no Eso perjudica A la gente Porque usted No es usted Eso es lo que Lo que carga Pero las cosas Del eterno Son patrones Para que usted Mejore Y comprenda Quién es usted La semana pasada Hablamos Y hablamos Sobre De que tenemos Que reconocer Quiénes somos Estamos hablando De la besorada De Tomás ¿Se acuerdan? Nos quedamos en el 3 Y la semana pasada Usted tenía que hacer algo Conmigo En la semana ¿Qué era lo que le pedí Que hiciera en la semana? Que fuera a bendecir ¿A quiénes? A sus enemigos Eso era lo que tenía que hacer La semana pasada Porque si no Confianza ¿Y por qué Lo puse a hacer eso? Porque es necesario Que comience A entender Y ver Sus memorias Usted tiene Mucha amargura Mucho dolor Mucho Porque lo han despreciado Porque no le han Escuchado Porque usted Siempre Ha sido Que esa Parte Del roce De lo que le sucede A los humanos Y todos tenemos Enemigos No nos gusta Yo estoy seguro Que cuando dije eso Usted dijo No, yo no tengo enemigos Mentira Todos tenemos enemigos Todo Dentro Y adentro Hay un montón Y cuando uno Los reconoce Puede bendecirlos Usted Le comienza A ganar Esta batalla Porque necesito Que usted vaya Hacia atrás Hacia atrás La clave Es que pueda Alcanzar Sin memorias Por eso Cuando alguien Viene a mi A mi consultorio Y me habla De sus tragedias A veces Yo me molesto Con ellos Porque Ya después De seis meses De estar con ellos Uno se encariña Del paciente Y entonces El paciente Me dice Mira es que Me trata mal Y me quitó El dinero Y se divorció De mí Y me dejó En alipidia Y no sé Qué hacer Y se ponen A llorar Y a veces hasta yo Y yo Porque Me molesta Que alguien más Haga injusticia Entonces yo me enojo Y entonces les digo A ellos Se quieren vengar Y se puede Aclaro que se puede No Yahweh se venga Entonces Torá Yahweh dice En la Torá Y yo La venganza Mía es ¿No dice así? ¿Cuántos de ustedes Se quisieran vengar De alguien Levanten la mano Conmigo Yo tengo Unos dos o tres Que Cantaría Y entonces Me preguntan Ellos ¿Y cómo se venga A uno? Siendo feliz Y cuando lo vean A uno Genuinamente Lo vean bien A uno Que no hay que Hay que imitarse Pero cuando lo vean Díganme Que pueda yo Genuinamente Verme Sentirme Ser completo Y entonces Me he vengado De todos aquellos Que Me han deseado El mal Esa es la mejor Venganza Así que aquellos Que quieren vengarse Conmigo Hagamos esto Porque esa es la única Forma ¿De acuerdo? Muy bien Entonces veamos un poquito Lo del alma El alma Entonces tiene patrones El alma Tiene patrones Y se lo voy a enseñar De otra manera Sabemos muy bien Que los patrones De la Torah Son de esta manera Están como ustedes Hoy Miren que pálidos Quizás este Este ¿Sí? ¿Qué? Entonces la Torah Está hecha Con el propósito De entender Quienes somos Yo tengo una parábola Que Cuento siempre De que había Un océano Y el océano En una de sus olas Salticó un montón De gotitas De océano Y cayeron En la tierra Y las gotitas Del océano Comenzaron A secarse Como gotitas Entonces el océano Viendo que sus gotitas De él mismo Se estaban secando Les mandó un libro De cómo Ser océano Siendo gotita Cómo vivieron Como océano Siendo gotita Y las gotitas Esas eran Sus reglas Que las gotitas Abrieron el libro Y comenzaron a leer Y ninguna de ellas Se entendía Y seguía muriendo El océano Entonces Con mucho dolor Y con Con mucha pasión Decidió Hacer una gotita De él mismo Total De la misma Esencia de él Y la mandó A la tierra Y esa gotita Habitó con las demás Gotitas De la tierra Y esta gotita Les enseñó Que siendo gotita Se puede vivir Como sea Y no secarse Y eso es La Torah Si usted entiende Eso Comprende esto Que La única manera De saber Cómo usar la Torah Es viendo A la persona De Yahshua A la persona Del Machia Machia No está Simplemente Para estar En un madero En una cruz Colgado Todo el tiempo Porque así Lo hemos tenido Por dos mil años Tenemos a Jesús Colgado Y dice Pobrecito Murió por mí Me va a portar bien Esa no es la razón Por la cual Él vino Al final Él vino Para darnos vida Y vida en abundancia Con su propio ejemplo Si él murió Si él murió Nosotros también Tenemos que morir Si él se fue A los A los más Oscuro de la tierra Nosotros también Tendremos que ir Y si él se levantó Entre los muertos Nosotros también Lo levantaremos Él es La gota Que sabe Cómo vivir Como sea Y yo estoy cansado Y usted está cansado De ser gotita En este sol Tan difícil Que es la vida Y que vemos Que alrededor de nosotros Se seca todo El sufrimiento Que tenemos Nosotros Y la gente Que tenemos alrededor Entonces Yashua Tiene que ser la clave Su vida Desde el principio Por eso El libro de Bereshit El libro de Génesis Es tan importante Para entender Quienes somos nosotros Porque es el origen De nosotros De acuerdo Entonces si vemos Los patrones De la Torah Sabemos que En el primer día El Eterno Separó La luz De las tinieblas No se ve No se ve Un poquito ¿Estamos todos en eso? La luz De las tinieblas Porque antes Que Estuviera el primer día Las tinieblas Y la luz Eran una Por eso En el primer día Dice Separó la luz De las tinieblas Antes del primer día Todo era uno Todo era Estático Todo estaba Completo Y no podía Caber nada más Que esa luz Y tinieblas Juntas Eso suena raro ¿Verdad? Porque las tinieblas Siempre las hemos visto Como algo Malo O contrario Sin embargo Leyendo Los textos hebreos Entendemos Que el lado De las tinieblas En el hebreo Se conoce Como el allí Como el vacío La restricción De las cosas Pero en ese lugar Que no es lugar Y ese ser Que no podemos Ni comprender Está completo Él En la luz Y las tinieblas Y si lo ponemos En mente humana Nuestra Podemos decir Que esto es blanco Y esto es negro Y cuando unimos Las dos Luz Y tinieblas Juntas No realmente Tomamos El color gris Que es lo que Muchos me contestan Cuando les pregunto Cuando usted combina Lo blanco Con lo negro Le sale gris No Lo blanco Y lo negro Lo que hace Cuando se une Es la probabilidad De todos los colores Todos los colores Están basados En blanco Y negro Por eso es que Su televisión Hace miles de años Atrás Era como Y que le pasó Al final De colores Y ahora como está Ahora se sale De la pantalla Las cosas Como demonios ¿Verdad que sí? Y ya viene una Que no solamente es 3D Sino 4D ¿Sí? Entonces Si Si el dinosaurio Viene ahí Y escupe Le cae usted en la cara Ah Me dicen algunos Los que no han dicho eso Hace unos 10 años Que en la televisión Si iban a salir Esas cosas de ahí Y llega un Pueblo El momento En que no van a necesitar Ni televisión ahí ¿Qué? Entonces Claramente En el primer día Separó la luz De las ciliegues ¿La separó por qué? ¿Por qué la separó? Si no lo completo Estas dos juntas Lo separó Porque sabemos muy bien En la carta Timoteo Muchos libros después Dice la Torah Que todo lo que Yahweh Ha hecho es Bueno Y esa palabra Bueno No es bueno De bueno con malo Sino que está hecho Perfecto En la luz En placer Lo bueno Señor Es para nosotros Y que se le quede De memoria Es placer Lo que no es placer No es bueno Para nosotros Hasta como está sentado Ahorita usted Está sentado ¿Cómo está? Porque le es de placer Si usted mueve El bracito Un poquito Para un lado Es para sentir Más placer Porque ya le dolió Y a ti le dolió Porque no está bien Ahí en la silla Y se mueve un poquito Es para sentir ¿Qué? So Hasta las cosas Más mínicas Mínimas Físicas Están basadas ¿En qué? ¿Qué es bueno Entonces? ¿Y por qué Entonces nos han dicho Que es pecado? Pero además usted A la religión Así nos han dicho Dice Es que yo tengo placer Baila Pecado Pecado Usted ya no puedo bailar No porque Usted tiene mucho placer Esa no es la razón Que le dicen a uno Pero lo terrible Del asunto Es ese De que usted No puede hacer nada Si hay placer Si usted no está conectado A ese placer ¿Qué es placer? Luz Por eso dice En el libro De Yohanan Juan Él es la luz De las naciones Yashua Yashua Es la luz Del mundo ¿Quién es Yashua Entonces? ¿Y qué es la luz? Y sin placer No hago nada yo Corazón Los que no tienen A Yashua No pueden hacer nada Porque no saben Cómo tener placer Cuando uno tiene placer Se arriesga en la vida Cuando uno tiene placer Entiende que quiere Es por el placer Que va a recibir Le mandaron una carta De un doctorado Que está ahorita Para aquellos Que quieren hacer su doctorado Es Psychology of Health Se llama El nuevo sistema Que va a haber Es el nuevo La nueva forma De hospitales Que viene Kaiser ha comenzado Con esto Y es la prevención Prevenir Prevenir Las enfermedades Aunque siempre ha estado Nunca ha sido realmente Enfoque Van a haber nuevos psicólogos Que van a estar En los hospitales Que antes que usted vea A su doctor Vaya a tener que ver Un psicólogo Un psicólogo de salud Y le va a decir a usted ¿Verdad? ¿Por qué está triste usted? Y como sabe Come mucha azúcar La gente que está triste Come mucha azúcar Tiene que de alguna manera Sentir el placer Que no puede sentir Sin ella ¿Y por qué fuma? ¿Por qué? Aquí alguien fumaba antes ¿Qué fumaba? ¿Quién antes? Gracias Los que son verdaderamente Malborome Pero realmente ¿Por qué fuma uno? Yo me llevo En Guatemala La verdad Yo miraba Los que fumaban Pero ya se me de más Porque aquí Se puede hasta fumar Ya mucho ¿Verdad? Y agarraban El cigarro De esta manera Así Y yo me les quedaba Vienes tan pequeños Y yo me dijeron Y se sintirando Que yo ya Por los ojidos Era un rumo ¿Usted los ha visto? ¿Verdad? Y platicando con los muchachos Que estaba pequeño O ya estaba ya de Dieciséis, diecisiete años Fumando ¿Verdad? Y fumaba Y esa es la posición Y yo ¡Wow! ¡Lascudo! ¡Está bueno! ¡Qué placer! Le daba placer verlo Y le daba tirar Tirábala Tiraba el cigarro Porque en Guatemala Toma muy limpios Tiraba el cigarro abajo Y Hasta la posición Que lo hacía Le decía ¿Pero por qué? Busca el placer El placer de la boca Se llamaba El placer oral El placer de todo Todo hasta de guerra De comer De oler Los perfumes Ahora tengo que Es el canto Que la que traen En Nicaragua Son tus perfumes De mujer Decía ¿Se acuerdan de esto? Todo está atado ¿A qué amados? ¿Quiere ser feliz? Necesita placer Todos los días Placer es placer No hay bueno o malo Es lo que usted hace Con el placer Es lo que sucede Con él Pero por ahorita Para comenzar A entender esto La luz salió Es decir Que nuestro mundo Está hecho ¿De la qué? Luz Está hecho Para placer Cuando le preguntan A uno ¿Cuál es el propósito De su vida? Es ser feliz Porque ser feliz Es estar Completo 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 De placer Y si eso no está A usted A usted No funciona No funciona Y perdón Lo voy a decir Porque Para que lo entienda Cuando hagamos Decimos una mujer fácil No Nadie se casa Con ella O hombre Que se la quiere Es fácil Pero a la hora De estar No, no Muchas gracias Porque no me costó Simplemente por eso No es ni por eso Porque no le costó Todo lo que cuesta Lo toma Si lo tomó fácil Lo robó Lo, 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 lo Le Embustero Hacia alguien ¿Verdad? Le robó Le mintió a alguien Para tomarlo Eso se acaba rápido Cualquier negocio Cualquier cosa que hacemos So, luz So, si vemos acá En el segundo día Se paró Las aguas De las aguas ¿Si o no? ¿Así fue? ¿Va conmigo? Las aguas De las aguas ¿Ok? Tercer día ¿Qué sucedió? Los van a mandar Con los niños ¿Asígan ustedes? ¿Nombre? En la restaurada En la Tanac ¿Qué pasó El tercer día? Árboles Las plantas De lo que más Reconocemos Que son Árboles Los árboles Yahshua El Eterno Le dijo A Edad De todo árbol De todo fruto De árbol ¿Podréis qué? ¿Por qué? Porque es placer Vamos bien El cuarto Sol Luna Más arriba Estrellas Ok Ahí lo voy a dejar Aunque aquí Este cinco Es tierra Y agua Otra vez Porque aquí puso Los animales De tierra Y agua Y en el sexto día Hizo al hombre ¿Ah? Y se dan cuenta El hombre Va con los árboles Las aguas Van con tierra Y agua Y el sol Luna Y estrellas Van con la luz Y las tinieblas ¿Entendió eso? Son los patrones Aquí va Porque quiero que entienda Quién es usted Y vamos a ir comprendiendo Nuestra alma Entonces Sabemos muy bien De que Yahshua ha estado Siempre desde el principio Siempre ha estado En la Torah No más que su nombre No salía No es como que Como que Bereshito en Génesis Dice Y Yahshua estaba En el huerto Pero Yahshua Si estaba en el huerto ¿Dónde estaba? En el huerto ¿Quién era Yahshua? A ver Amados Yahshua Céntricos El árbol De las vidas Ahí dice Y había un árbol De las vidas Y Yahshua dijo Yo soy la Vida Pero realmente En el hebreo Hayim Tuvo que haber dicho Yo soy las Vidas Ok En el desierto Con los israelitas ¿Dónde estaba Yahshua? En la roca ¿Dónde más? En la nube O en la columna La serpiente ¿Se acuerda? Hay un montón De simbolismos Que Yahshua sale Pero Yahshua 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 No sale Está escondido ¿Estamos todos ahí? Nosotros tenemos Tenemos una área Escondida Y tenemos una área Que expresamos Esas son nuestras Dos almas Dentro de nosotros Lado izquierdo Del cerebro Derecho del cerebro Soy Yahshua Por cuatro mil años De la Torah No sale una vez Sale como el Malat de Yahweh O repetir Sale como Otras símbolos Pero nunca es Pero en el Año cuatro mil Hace dos mil años atrás Yahshua aparece Ahora Así como Yahshua La luz del mundo Entonces ¿Quién eran las tinieblas En el mundo antiguo? Todo lo que es adversario Las plagas El diluvio La muerte De los primogénitos Todo lo terrible Que le pasó a Israel Las hambre Las guerras La sangre Eso eran ¿Quiénes? Las tinieblas Pero jamás dice Que las tinieblas Hizo eso ¿Por qué? Porque estaba ¿Cómo? Escondido El ejemplo De usted Escondido Hay mucha maldad Hay mucho Lado negativo De usted Pero que con el tiempo Psicológicamente Usted Los guarda Y está tranquilo Mientras Algo no suceda Si algo sucede Muy drástico En su vida Usted puede sacar Realmente Quién es usted Por eso cuando Me llegan a mí Y te quieren casar La gente No sé por qué Me quieren casar Y me dice David nos vemos casando Y ustedes se conocen Retevientes Y se ven los dos Así como Como Dos así atrapaditos ¿Verdad? Y le digo ¿Tú lo conoces bien a él? Sí ¿Sabes qué? Sí es lo que come La televisión que le gusta Ta 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 No, no, no Lo han visto enojado Un poquito No, no, no Lo han visto enojado ¿Cómo así ven? Que se grite Que saque lo que realmente Es él O ella A su nombre Entonces no lo conoce Usted conoce a alguien Cuando está así Usted sabe quién es quién Es en el mundo De la oscuridad Que comenzamos a reconocer Quienes somos nosotros Por eso es que Para poder ser salvos Primero debemos arrepentirnos De nuestros pecados Sí o no Eso quiere decir Que tenemos que reconocer Primero ¿Qué faltares tenemos dentro? La iniquidad Que está en nosotros A lo que estamos Dispuestos a hacer Para recibir Lo que queremos Nosotros mismos Eso es Parte de esta enseñanza Es que usted debe reconocer Las tinieblas de usted Pero hay unas tinieblas Que están como Escondidas Por ejemplo Por ejemplo Preguntamos ¿Quién hizo las guerras? A los hombres Decimos Sí Pero movidos Por las tinieblas ¿Cuántos demonios Usted encuentra En el primer pacto? Muy poco Uno de ese ¿Cuántos? Un espíritu maligno Que le atacó A Saúl Pero Yahweh Solo lo mandó Un espíritu de mentira Que Yahweh Le mandó al pueblo Pero de ahí Un demonio Así que Chabuco Para nada ¿A que no? De repente Llega el cuarto día Y aparece el sol La luna Y las estrellas El libro de Malaquías Dice que Yahshua Es el sol de justicia Yahshua es el que Con sus alas Con sus tzitz Con las puntas De su talín Sanaría al pueblo Él es el sol De justicia Y es reconocido De esa manera So Yahshua Aparece En el cuarto Milenio Físicamente ¿O no? Y todo el mundo Dijo Este es Yahshua Esa es la luz Encarnada Pero si la luz Vino También Las tinieblas Tuvieron que Venir encarnadas Si no Cómo Porque así como El sol Ya es algo Tangible También la luna En el primer día Había luz Pero no Sin el sol Era una luz Escondida Una luz Sobrenatural Esta es natural Sol y luna Tanto de que Si usted va al Midrash ¿Verdad? El Midrash Nos dice De que a la luna Le dijeron Mira el luna Le dijo Yahweh Te hice Para que Dominaras ¿Qué? La noche No hay un ser Que domina El mundo De la noche El mundo De la oscuridad Lo domina Y le dijo Y te voy A la estrella Para que Te acuerdes Te acuerdes Que Las estrellas Son los justos Porque La luna Es donde Está el mal Entonces yo pregunto ¿Por qué Yahweh quiere Que celebremos Siempre la luna Y no el sol? ¿Por qué no tenemos Fiesta del sol? A veces ustedes Le esperamos a secas ¿Verdad? Pero bueno Pero sería más Sería más lógico ¿Verdad? Que dijera De sol en sol De cada mes Digamos Ok No sé yo Pero ¿Por qué Celebramos la luna? Si es Si realmente la luna Es realmente Hasatán Es el lado del mal El que domina La noche Por eso Yahshua dijo Hoy en día Este mundo Es dominado Por la noche Y el hijo del hombre No camina de noche ¿Se acuerda? Está hablando De sol y luna Pero celebramos La luna Solamente Al principio De la luna Nueva No cuando está llena Ni cuando está Media llena Sino al principio De a los primeros Tres días Cuando sale esa Uñita ¿Verdad? Le llamamos En el hebreo Se llama Remanente Se llama Entonces cuando dice Cuando veas la uña Sabrás que es Día de Descanso Será día de fiesta Pero la luna Es terrible Tanto que Algunos de ustedes Son los lunáticos ¿Verdad? Pero lo que la Torá Y lo que Midrash Dice es Es que esa uña Representa Que hasta en el mal Hay un bien Que hasta en lo terrible De la vida De lo que nos puede suceder Hay una uña De bien Porque todo es de Yahweh Y donde está Yahweh Existe el bien Y aunque esté en tinieblas Algo Yahweh está ahí Porque Yahweh Vive en las tinieblas Dice la Torá Isaías 45 Ahí también hay Esperanza Y hay algo bueno Dentro de todo lo que le sucedió a usted Esa es la enseñanza Cada luna nueva Vamos a decir Aunque nos fue la fregada El mes pasado Y aunque me faltó para la renta Y esto Y lo otro Y perdí Y hice y volví Aquí estoy una vez más Porque sé que Todo ese dolor de cabeza Y sufrimiento Hubo un bien para mi vida Es reconocerlo Y reconocer eso Es luna nueva Y para una terapia Psicológica Es lo mejor Cuando alguien te está contando Y que el terapista En este caso De Yahshua Le está diciendo a usted Ok Le pasa esto Esto y esto Pero en todo esto Hay un bien Y si puede encontrar el bien Usted será un vencedor Entonces aceptará las cosas Y podrá seguir adelante Que son rencores Que son amarguras Cosas que usted No quiere dejar ir Porque ¿Qué? Porque Quiere que algo bueno suceda Quiere que cambie El cambio está dentro De eso De ese dolor De ese problema Ahí está la respuesta Y está Ese remanente Que es Entonces tenemos Sol y luna Claro Cuando Yahshua viene Aparten todos los demonios Con él Miles de ellos Y Yahshua Sacando demonios En el primer siglo Lo que nunca había pasado En el tiempo de Moisés Ni Isaías De ellos Porque el sol había llegado Y la luna también Y las estrellas La tercera parte Se vino también Para perjudicar Por eso es que Sabemos esto Y Yahshua dijo Yo vi A Hazatá Caer del cielo Claro Porque cuando cayó Satanás Cayó hace dos mil años Atrás Antes Existía Claro que existía Pero existía ¿En dónde? En la En la Oscuridad En el 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 Pero ahora se ha Revelado Igual que se ha Revelado la luz Por eso es que hoy en día Existen hijos de luz Físicos Pero también existen hijos de las tinieblas Físicos Por eso Pablo dice No se junten Los hijos de luz Con los hijos de las tinieblas Y en la religión rápidamente nos dijeron Si usted es de esta iglesia No se puede cantar con la otra iglesia No No es Si no está diciendo de quien Que este mundo amado Así como se revelan los hijos de luz También están los hijos de las tinieblas Y mi consejo como rabino a usted es Cuando vea un hijo de tinieblas Corra No se quede ni a predicarle Ahí dice Pablo Cierre de la puerta Y no coma con él Y usted pensó que eran los testigos de Jehová Y cuando llega la escena a la puerta ¿Por qué? Porque aquí dice No Los hijos de tinieblas son diablos Están en su familia 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 cercana a usted Esa es la parábola de la cizaña y el trigo Están cerca de usted Sol, luna y estrellas Esto quiere decir que esas tinieblas eran parte de esa luz Entonces el otro lado El otro lado de Yahshua Es Hasatán Hasatán es el otro lado de él El lado Ese ego que todos tenemos Porque como se hizo humano Él también tiene un ego Como nuestro Mucho más grande que el nuestro Porque Él era más grande en luz Más luz tenga usted Más ego hay en usted Más usted se eleve en la luz Más diabólico puede llegar a ser Usted tiene que aprender eso Tiene que comprender Quién es usted A qué está capacitado Bueno Así vamos a comenzar un ratito acá Y después seguimos Pero vamos a ir a capítulo 15 Y vamos a ver estas dos almas Que están en nosotros ¿Cómo le llamamos a las almas? Les llamamos Ka y Ba ¿Se acuerda? Ka Significa memorias, carácter, personalidad Son parte de mi alma La parte de mi alma Es mi personalidad Mis memorias Y la otra es Ba Que es el intelecto Y tiene que ver con volar Ya hemos platicado Que cuando morimos Y si morimos No balanceados Tenemos a Mashiach Como ejemplo para balancearnos No solo se muere físicamente Sino que cuando muere Su alma se divide en dos Ba Regresa al padre Él lo dio Como una Como una Como un pájaro Y Ka Queda atrapada En todo lo que usted ha hecho toda la vida Si usted ha estado amargado toda la vida Así vivirá para siempre amargado Lo que entendemos hoy en día Las memorias Es usted Usted es Memorias Comienza a pensar ¿Quién es usted? Si yo le pregunto ¿Quién es usted? Usted va a pensar Bueno Bueno así ¿Se comienza a qué? A recordar ¿Quién es? Usted simplemente es ¿qué? Memorias Necesita el otro lado El intelecto de la luz Para estar completo Y no repetir otra vez Y repetir otra vez Su vida ¿Cuántos de ustedes quisieran repetir su vida otra vez? Dios no Volverlo a verlo otra vez Lidiar con usted otra vez Lidiar conmigo mismo otra vez Terrible Ese es el infierno para un hebreo No existe infierno en el hebreo Un lugar Lo que existe La repetición De las memorias De usted para siempre ¿Y sabe lo peor de todo? Entonces esto lo ponga a pensar Es que las memorias Creen que usted está vivo Y está viviendo Pero está muerto Entonces no habla de esto No todos Están vivos Y en sus memorias Están repitiendo Todo esto Por eso En la escuela Hay una parte De la filosofía Que dice ¿Qué si yo Estoy inventando todo esto Y ustedes no existen? ¿Qué si solo existo yo? Y yo creé todo esto Entonces de acuerdo Ustedes saben De esto que le cuentan En las universidades Se ponen como loco Uno diría Ojalá que mi ciudad Así me la inventé Dice yo ¿Pero qué si? Si es así ¿Qué si todo Me lo estoy inventando? Bueno, Kabbalah Y la Torah dice Que el infierno es eso Es otra vez Regresar a hacer esto Pero esta vez Eso lo invento suyo No es real Es una repetición De lo que ya sucedió Esas son sus memorias Atrapadas La idea otra vez Es que usted va No se esvaya Sino que lo jale a usted Y se lo lleve a usted Al lugar eterno Y pase Pase Al otro lado Ok Lo veamos Vamos a ir al capítulo 15 Verso 11 Si Rabino Estamos con usted Contentos aquí todos Wow Hoy si que Lo voy a ocultar Y a Shua También les dijo Cierto hombre Tenía ¿Cuántos hijos? Ah, dos Porque son estas dos Almas binarias Una Intelectual Y la otra Emocional ¿Listo? ¿Quién es el padre aquí? Ese es el Raúl HaKodesh Que balancea Nuestra vida Los hijos El menor de ellos Dijo al padre mío Dame la parte De tu herencia De tu hacienda Que me pertenece ¿Eh? ¿Quién es el hijo menor? Ka Ka Es el emocional Dame lo que me pertenece Dame mi herencia 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 tiene que ver Con pasado Y le repartió Las posesiones A los dos Ahora El primero El mayor No le pidió Pero se lo dieron Y el canijo Lo aceptó Porque él También quería Nomás que no tenía Las agallas De decírselo Porque el intelecto Es calculador El intelecto Lo piensa Después de usted Piensa las cosas Le digo No le digo Lo hago No lo hago Pero el otro lado De usted Dice las cosas Por decirlas Y no le importa ¿Le han pasado a ustedes? Esta semana Tenía alguien Que le dijo Mira Mi mamá Me Le di dinero Para unas baterías Oiga esta historia Porque Con estos dos hijos Que están dentro de usted El hijo pródigo Y el hijo El mayor Son parte de esa alma Voy a pensar aquí Dice así Le digo Ya la muchacha Me dice Le di a mi A mi A A Mamá Baterías El dinero Para las baterías ¿Y cuánto le diste? Dice yo Le di a Le di 12 dólares Para 4 baterías C ¿Verdad? Ok Entonces ¿Y qué pasó? Regresó Y me dijo Que costaba 8 dólares Cada par Entonces Solo me compró Un par Necesitaba 4 Me dijo Pero Le di solo 12 Y me compró solamente 2 Porque No la alcanzaba Le dije Mamá ¿Y por qué No me compró Un par No tenía más dinero? Ok ¿Y qué pasó? Estaba esperando Que me hubiera Mi vuelto Y no me lo dio Y toda la noche Lo pensé ¿Por qué No me dio Mi vuelta? ¿Será que Ella va a estar Robando? No sé Lo pensé Y entonces De la mañana Fui a comprar Entonces dije No le voy a decir Nada Porque si no Si le digo algo Se va a enojar Conmigo Y nos enojemos No le voy a decir Nada Ese es el lado Derecho O izquierdo Del cerebro Y ese es El hijo mayor De esta parábola El hijo mayor También quería La plata Era malo Igual que el otro Pero como era Calculador No dijo nada Pasó Y yo que el otro Dijo Dijo Pues también Me den a mí Y lo recibió Estamos de acuerdo De lo que está ahí ¿Verdad? Y entonces Me dijo En la mañana Me levanté Y ya no quise Pensar en las baterías Y en el dinero Del vuelto De cuatro dólares Me decía Ok ¿Y qué pasó? Entonces fui A Box Y me di cuenta Que costaba Siete dólares Las cuatro Y entonces Y entonces Yo fui con mi mamá Y no le voy a decir Me dijo Que me robó ¿Y qué le vas a decir? Llamo chismoso yo ¿Y qué le vas a decir? ¿Dónde está El recibo? Ok Buena idea Otro día Regresó Me dijo No tiene recibo ¿Qué hago? ¿Querés la respuesta? ¿Lo vas a hacer? Sí me dijo Nada Nada La próxima vez Comprar las baterías De Halloween Cuatro dólares Es cuatro horas Sí verdad La tarde Se fue Se dejó con la mamá Por otra cosa ¿Y qué salió? A la luz Las baterías Estaba Argumentando Por Por Porque quién Se llevaba el carro O algo así Y le dijo Sí pero usted es ladrona Cocó por la otra Sí Yo fui Y le dijo todo Porque siempre estaba ahí Ese es el hijo menor El hijo menor En esta historia Quería la herencia Y no se aguantaba El hijo mayor Sí También lo quería igual Pero no dijo nada ¿Quién es usted aquí? Sí ¿Es usted más ¿Es usted más El calculador Que quiere Que se trae las cosas Pero no dice nada Hasta que Hasta que pase algo Entonces usted se mete ¿O es de aquellos Que viene valiendo Y lo dice todo Cuando está enojado? Lo voy a esperar Para que lo piense Imagínese esa ¿Y qué pasó? Me dijo Me quería echar de la casa A mi mamá Me dijo Por cuatro dólares Es que no lo batía Que la tenía ahí Porque nunca pudo procesar Nunca se unió Su izquierdo Con su derecho Y lo procesó Si le dice El izquierdo El derecho Del cerebro Cuatro dólares Cuatro dólares El izquierdo Le dijo Tiene razón ¿Por qué vamos a Alclarar por cuatro dólares? No nos conviene Callémonos Pero como no Hay contacto De uno para el otro Hay un desbalance Y usted se vuelve Esquizofrénico Y son dos de usted Lo está diciendo Y cuando lo está diciendo Usted está diciendo ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Le ha pasado a usted eso? Que se maltrata con alguien Y lo está maltratándolo O diciendo Y dice ¿Para qué le estoy diciendo esto ahorita? ¿Le ha pasado a usted? Es desbalance De su cerebro Sus almas No están balanceadas Deben hablarse El sabio Sabe callarse Cuando tiene que callarse Y cuando tiene que hablar Habla Pero que sus memorias Si el hijo menor Ponga esta a pensar En esta historia Va primero Con el hijo mayor Y le dice Mira Yo quiero la herencia ¿Quién le hubiera hecho el mayor? O sea Mula No puedes pedir ahorita eso Esperate Que se muera Esa es la lógica Es lo que querés Esperate Toma tiempo Pero como no se hablaron Ahora tenés Una división Lo voy a ver que pasa Sí A ver que pasa Va a predicar yo solo Va a convertir yo solo Ya yo Y el menor De ellos Le dijo Padre Dios Dame la parte De tu hacienda Que me pertenece Y la repartió Sus posesiones Después de pocos días El hijo menor Reunió todo lo que pertenecía Y se fue A un país lejano Esto de país lejano Es las memorias ¿Cuántos se acuerdan A los que vivían Un año? Cuánto es la mano Un año ¿Uno? Wow That's good ¿Tú también Azucena? ¿Un año? Yo que hermano Tu hija Te conocieron De un año Ustedes dos ¿Quién más de un año Vos tenés Andrés? ¿Qué andabas haciendo En un año Andrés? Ya tengo un barraco Solo en El Salvador Soy una esposa de usted Yo un año andaba En Beverly Hills De rodeo Ahí en la sexta avenida En Guatemala Dos años Ahí Tres años De los de tres años Cosas buenas O cosas malas Si son buenas Dejas activas Malas Vos sí o no Cuatro años La primera Que se acuerda La primera memoria Cuatro años Cinco años Seis Siete años La primera vez Wow Ocho todos ¿Verdad? Todavía no Usted cuando está Está pensando En su pasado ¿Cómo lo ve? ¿Como una película? ¿Verdad que sí? Como una película Pero es como que En tierras lejanas Blanco y negro A veces En el azul Como que fue En otro lugar En otro espacio En otro país ¿Sí o no? Porque cuando K Cuando usted Se desconecta De su hermano Mayor Se queda Atrapado En sus Memorias Ahora Si fueran Memorias Directas No hay tanto Problema Pero es que Son como indirectas Porque el 90% De que usted se acuerda Es mentira Quizás Andrés Dice que es Barranco Pero un poquito Ahí en su casa Puede ser Lo más que Andrés Con el tiempo Imagínese Andrés tiene 25 años La quisieras ¿Verdad? Desde el color De tanto tiempo Comienza a crear Cosas que no existen Y le comienza A añadir A su historia Lo que necesita Añadirle Usted le añade Un montón de cosas Que no son ciertas 90% De lo que usted Se acuerda No es real Ese es un problema Así está Este muchacho Se va Se va del país A tierras lejanas Tierras que No existen Para un hebreo Solo existe Israel ¿Sabía usted? En el primer siglo Todo el mundo Era Israel Fuera de ahí A saber que había Ni les importaba Era para los bárbaros Ahora El problema Con los memorias Es que usted Hace decisiones Ahorita Basados A esos Países lejanos Que usted ha tenido Por ejemplo Usted Piensa que siempre Le han quebrado El corazón A usted En el amor Y usted siempre Ha sido el que ha dado Mentiras No siempre Usted ha dado Y no siempre Usted también Ha quebrado El corazón Usted Lo sabe No se acuerda Se acuerda De lo que usted Necesita acordarse Entonces aquí Está este nuevo Chavo Nueva chava Y usted está ahí Y está pensando Y peor Si este Me va a mentir Como el otro ¿Cuál otro? ¿Cuál? ¿El que se inventó Atrás? Y entonces Se quedan Atrapados De ahí Y su decisión Es No me van a acercar Mucho Le van a dar la jugada Y quizás El amor De su vida Está enfrente De usted Y no puede Alcanzarnos ¿Dónde está El hermano mayor? Metido En la casa Del padre ¿A qué está ahí Metido? Y si usted Se puede Señores Ese hijo Ese hijo Mayor No lo va a ayudar A usted No yo Ese hermano Mayor No está Para ayudarlo Tiene que Alcanzarlo Usted Tiene que Pelear con él Y atarlo A usted Y decirle No te me vas Can hijo Aquí esta Tierra Nos pertenece A los dos Yo solo No puedo ¿Está entendiendo Esto? Sigo un poquito Más Y se me va A mal Entrarte Ok Un poquito Más Gracias Gracias Después De haber Malgastado Todo lo Que tenía Vino Una gran Hambre En aquel País Y comenzó A sufrir Profundamente De necesidad ¿Qué parte De nuestras Almas Sufre? Las K Cuando usted Está solamente En esos K O en Surrua En el Hebreo Todo es Problema Todo es Necesidad Todo es Dolor Todo es Engaño Todo está Mal Porque el Otro lado De la Mujer El cerebro Izquierdo Le Encanta Los Problemas Quiere Problemas ¿Para qué? Para Resolverlos Porque está Hecho Para Resolver Cuando usted Está Completo Los Problemas Alegres Son Y Le han Pasado A ustedes Yo He oído Historias Donde Han Pasado Sufrimientos Y Se Pueden A llorar De repente Pueden A reírse Qué chistoso Fue eso Terrible Lo que le pasó Pero ya Como lo resolvió Y mejoró Hasta risa Dar Un día Una familia Que tenía yo Hace años Me llamaron A las 3 de la mañana Con el teléfono No teníamos El celular Fui a la sala A levantar El teléfono Y cuando llegué Dije No Pastor Pastor ¿Qué oveja Te coló Debe ser Oveja Esta Si Está dormido Ya No ¿Qué puedo Hacer por ti? Mire Pastor Me dijo Estoy con mis hijos Acá Y me levanté Y todos Sentimos Como que Queremos Vomitar Sentimos Como que Estamos viendo Cosas Creo que Estamos Edemoniados Pastor Por favor Venga Como que Yo Así Si mire Siento que Quiero vomitar Y levantarle La cama Y mi lado Izquierdo Derecho El cerebro El emocionario Ya me iba a poner Ya el pantalón Y ir a ver Que hacía Y Van a morir Estos El lado izquierdo Me dijo Preguntar Dale Si huele La casa A algo Hermana Le dije yo Y Vamos a la casa Huele a algo Un color raro Andá La estufa Ah Mi pastor La tengo abierta La estufa Estaba matando Con el gato Pero así de fácil Es esto No hay problema Que usted nos tenga Que no pueda ser Resuelto así Todo lo que tiene Que hacer es Le voy a enseñar Que tiene que hacer ¿Está listo? Fíjense pues Vamos a hacer Este es el Este va a ser Su Trabajo De esta semana Semana pasada fue Bendecir a sus Y antes de esa ¿Qué fue? Recordarse Recordarse de algo Especial En sus Memorias Que es lo que a usted Le importa más Más le gustaba ¿Se acuerda? Ahí vamos Esta es la tercera Póngase de pie Y aquí voy a dejar Ahorita este Y regresamos Con la historia De estos dos Póngase de pie Entonces Póngase de pie Vamos a hacer Este ejercicio Listos pues So Esta semana Se va a frustrar Esta semana Va a haber un momento De molestia Listos pues Porque para eso vino Para este momentito Son sus dos hijos Los hijos del rey ¿Dónde viven? Adentro Está el hijo mayor Que es el izquierdo El hijo menor Que es el derecho El derecho No puede dejar De hablar Y de meterse problemas Y el izquierdo El calculador Este no se mete problemas Eso no quiere decir Que está bien Pero mínimo No se mete problemas Pero lo que tenemos Que hacer es lo siguiente Pues si usted Esa semana Va a haber un momento O se va a sentir Con ganas de estracturar A alguien O decirle algo A alguien Hablar mal De algo Algo así va a suceder Les va a hablar de mí Lo que quiero es lo siguiente Va a hacer lo siguiente Va a respirar Va a respirar Con el estómago ¿Verdad? No con el pecho Sino con el estómago Respirarse arriba Tres veces Son listos pues Y cuando termine de respirar Vamos a hacer juntos Se va a A dar una sonrisa No solo con la cara Sino con el cuerpo completo ¿Cómo se miraría su cuerpo Usted en sonrisa? Quiero que se lo vea Como sería Y quiero que lo haga Voy a verlo aquí ¿Listos pues? Uno Dos Tres Arriba Abajo Arriba Abajo Ahora Ahora sonríase Con todo su cuerpo Ahí está Mira que viene usted La que sí Algunos de las que Ya sí La que sí Feliz La que se siente como feliz ¿O no? Imagínese Cuando esté En ese problema ahí Eso es lo que tiene que hacer Eso hace que su Hijo menor No se vaya Al país A lejanos Onde usted quiere Onde lo atacaron a usted Onde usted era pobre Aquí me dijo pobre ya Pobre es en la mente Usted no es pobre ya Lo fue Ustedes lo abusaron Ya no es tan abusado Eso Fue Otra vez Su El hijo menor Tiende A dejar al padre E irse A lugares lejanos La semana entrante Le va a contar Quienes son los cerdos En su vida Porque ahí es donde va Y usted Todo el tiempo va A los cerdos ¿Quieres saber eso? ¿Verdad? Ok Una vez más Lo hacemos otra vez Quiero que se sonríen otra vez Porque quiero su ofrenda ¿Quieres escuchar? Lo quiero suavizar un poquito ¿Verdad? ¿Listos pues? Uno, dos, tres Arriba Abajo Bien Arriba Se le Abajo Arriba Abajo Ahora sonriamos con el cuerpo Vamos, vamos Vamos a ver Ahí no vean Que es que Ahí está Buenísimo Ok Lo va a hacer esta semana Entonces ¿Qué va a decir usted? Ojalá que alguien Me haga engojar Ahorita, ahorita Quiero probarlo ¿Sí? El lado izquierdo Del cerebro Busca siempre Resolver problemas Siempre La gente que hace Los exámenes ¿A quién le gusta Tomar exámenes? Tomar exámenes Le gusta tomarlos Ustedes somos izquierdos Los sentimos normales Me encanta Que en un examen Le gusta resolverlo Y decirle Aquí está Pero hay uno de ustedes Que se ponen nerviosos ¿Sí o no? Siéntense Vamos a hacer Nuestras ofrendas Y diezmos En esta noche Un aplauso Al eterno Le estamos felices Ok Vamos a preparar Nuestros diezmos Ofrendas Amados Vamos Ahí vamos Haciendo Nuestro grupo Ahí vamos Creciendo poco a poco Quiero decirles Que tenemos servicio Los miércoles Y los sábados A las tres de la tarde El miércoles Es de las contradicciones Está excelente El día martes Estamos en la universidad Ya habiendo La universidad De psicología